olvidar por favor pague por adelantado así que lo que más produce no es una cerca eléctrica para evitar el robo de mis que lo cortan colorado y lo llaman café y lo toman negro como el colmo de café que lo tocan colorado lo llaman café y lo toman negro amigos llamaban tonto nadie y ninguno tonto baile dice el policía nadie se cayó en el pozo y ninguno lo está ayudando entonces el policía le dice usted es tonto sin mucho gusto el ministro de defensa de japón yo tiro la hora de comprar un nuevo chiste chiste nada gracioso entonces don carlito usted la hija de la emérita de la señora méritas y viven acá viven los cuatro o tiene otro niño tres por todo vaya entonces nos comentaba carlitos que también ustedes viven así una situación bastante difícil lo que más le ocurriría quizás sería en cama para los niños aquí duermen dos o uno tres niños aquí miras acá y vos no querías dormir con la diana una cama yo cuando estaba chiquita y dormía con mi abuelita y mis dos primos pues sí chiquito también y tres niños duermen ahí usted con quién ellos tres duermen ahí y la niña y la otra y los tres con el niño duermen hasta y los tres y como así uno viendo para donde dos para arriba y uno para abajo usted con el niño a la par viendo para arriba y él viendo para abajo y las otras niñas dos allá vaya entonces si alguien de los auditores le quisieran ayudar también a ellos camarotes para los niños sí camarotes les ayudaría bastante sí por el espacio no pueden ser cama pues sí cabal tal vez una cama y un camarote camarote diametro comparten la cocina ahorita con ella verdad el viento la rompió ah ya ya pero ahorita a ella les toca cocinar a todos sí sí bueno entonces este tiene un número de teléfono ustedes por si alguien les quiere echar la mano o ahí con don Carlos siempre cuál es el número es 75 78 32 12 75 78 32 12 75 75 78 32 12 ok cuál es tu nombre Walter Aníbal Walter Aníbal ok va entonces si alguien le quiere echar la mano también a esta familia pues se le va a agradecer viven tres niños verdad pequeños donde la niña ah la chiquitita la chiquitina el chiquitito al revés lo vuelve a poner lo limpio lo pone para atrás y lo de atrás lo sucio para se le perdieron los demás ¿cuántos calzoncitos tiene la niña? ¿cuántos calzoncitos tiene la niña? tres tiene y pasa jugando en el suelo y pasa jugando en la tierra se ensucia es que vaya es lo que le digo hay de pobreza a pobreza y hay gente todavía que tiene más necesidad de que ellos todavía imagínense que viven todavía está peor pero bueno primero Dios que que haya alguien de buen corazón para poderle ayudar le voy a ayudar con no de parte mía pero si de parte de los suscriptores aunque sea con unos 100 dólares también como para los niños para que les compren ropita o algo o lo que ustedes como familia estimen conveniente aquí van 100 dólares bueno eso es de parte de los suscriptores también por si quieren darle las gracias ellos nos están viendo desde ahí miren desde aquí déjele sinvergüenza agarre confianza que ellos van buena onda primero Dios que lo he hecho en la mano en algo porque pues si uno es pobre y todo y lo que gana es solo para la comida ¿cuánto gana esto diariamente? si hay trabajo porque no hay trabajo todo el tiempo pues imagínense a veces hasta 15 10 dólares al día de 7 a 4 de 7 a 4 de 10 a 15 dólares pero no es de todos los días tampoco no es de todos los días solo cuando lo buscan ajá ok por temporada por temporada por ejemplo cuando 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 solo cuando sale la la de granada la de granada y para sembrar solo cuando lo buscan de mozo no más así como ahora no 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 tienen trabajo previamente no ya tenemos 3 días de nuestro trabajo porque ya pasó la corta de maicillo y todo sí no en serio digo que acá arriba solamente aquí no más y aquí no hay nada y es poca gente que busca trabajo aquí imagino porque no hay ni siquiera bueno cultivos hay verdad sí sí pero no toda la gente lo busca uno ajá ajá y entonces ¿cómo hacen para sobrevivir? bueno ahí vamos a rebuscarnos por otro lado para para allá para la comida sí dura la situación sí bueno entonces pues espero que en algo les ayude esos 100 dólares igual la canasta que mandan a los los tutores bueno 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 con permiso entonces con permiso gracias miren que le cayeron los cambreros mío que es la del diablo a ese el apoyo que nos han brindado y también le quería comentar del caso este muchacho sobre mi esposa el tamar de los riñones y dice que le han supuestamente le está dando medicina pero cogerle trabajo igual tampoco verdad no puede comprar sus vitaminas para seguir el tratamiento de los riñones como que le han detectado insuficiencia que los riñones un poquito y le dijera es pena decirle pero no dígamele con confianza le digo si Dios sabe si puede no puede pero hay que esperamos a ver usted es penudo ah no penoso Eva penoso usted es penoso ah igual que yo penosa ah penosa don pey don pey me pone en duda don pey a chugar 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 que hizo chugar ya anda ya usted padece de que de los riñones sí también me mandaron a hacer la dialis ajá de ir al hospital y como nosotros vamos a la iglesia pues no fui yo confiado en Dios pero hoy ha estado muy en mal en los seis meses de estar bien en mal creo que mira pálido quizás ya pues eso y era porque no tomaba agua pues no sé de que me o trabajo de una infección me dijeron ah de una infección vaya Alejandrita vaya Daisy insuficiencia renal por una infección en la vía urinaria por eso se ve del color de las ales siga tomando solas y si me han mandado a hacer un montón de exámenes más que salía hasta con un tumor en la cabeza de verdad y por eso me he pasado bien mal pero y yo quiero no diga eso niña de lo que pasó en mi accidente esa cosa es más probable que en el futuro me dijo el mismo doc me lo dijo mi no el doc pero me dijeron que lo más seguro es que me puedas no eso es normal que le damos ah coágulo tal vez pero es diferente pero eso puede generar otra porque me huele en la mano me lo dijeron a la norma también está fuera de la cabeza ya en la vivita de cualquier día dar la patada así va pero vayan todavía lo bueno tiene cuántos años norma ya 27 me deja la casa de herencia porfa ahí firmada 27 ¿verdad? ya lo estamos buscando sí tiene que dejar un heredero ya porque la Fátima un chiquito la Fátima ¿qué le va a servir para donarle algo a la Fátima? se va a ser madrina de Yair se va a dar un bebé este ¿segura? ¿quiere que le deje algo viejo? ahí es la casa ya quedó en video ¿quiere que le va a la casa? sí no pero es que yo estoy hablando de un donador para la Katie ¿cómo se llama? la niña que va a llamar Katie Katie ya la va a encontrar Katie Katie pero pero es cierto pero como dijo la chiqui no te dejas y entonces donadores pueden salirte ahí está chico vos también te echas ahí el tiro y de hacerle favor de donarle no es familia guerrero oye diablo el gato tiene algo en contra de los guerreros pero a él no lo conoce cada quien es diferente no tiene que ver ya que él es negrito tiene diferencia ajá ajá te interesa una casita bien bonita vaya normal eso es lo malo detrás de esto además que a la norma le gustan con barbita así como a él mire le gustan altos le gustan delgados mira abajo ajá mire eso es lo malo de haber venido con barrecua el diablo no pero no está tan seco cabal no está tan seco se conoce no no me gusta no yo sé quién le gusta no sé quién le gusta no sé quién le gusta viejo no lo voy a tratar porque dijo que yo le caigo mal ah sí cierto ahí digo porque soy guerrero vaya entonces le vamos a ayudar con 80 dólares para su medicina ah usted lo va a